Bueno, vamos a continuar ahora con una de las últimas disertaciones de la tarde, la que hace referencia a las estrategias para el manejo de manezas difíciles, que también fue abordado y mencionado en varias de las charlas anteriores. Para esto, invitamos a Luis Lanfranconi. Luis Lanfranconi es ingeniero agrónomo, Master of Science, técnico extensionista de la Estación Experimental del INTA Río I, con dedicación exclusiva de la Estación Experimental Manfredi, en la provincia de Córdoba. Eduardo, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Primero de todo, agradecerle a don Mario una nueva invitación. Ya estuve en otra oportunidad, en otra de las reuniones de SOJA de don Mario. Es realmente un privilegio estar adelante de una audiencia de este tipo. y cuando me tocó pensar la charla que íbamos a presentar, lo primero que se me vino a la cabeza es tratar de compartir con ustedes una reflexión. Posiblemente el título es muy pomposo. Y sería una falta de respeto para los profesionales que están acá presentes que yo hable de cómo manejar las malezas en la Pampa Húmeda cuando yo no trabajo en la Pampa Húmeda. O sea, no tengo la experiencia, no he tenido una mochila en mi espalda haciendo ensayos en Pampa Húmeda, por lo tanto, puedo compartir con el que necesite la información lo que hacemos en la zona semiárea nuestra, en el centro norte de Córdoba. Pero el problema de las malezas nos va a pasar por arriba a todos. Y un poco la idea es transmitirles esa experiencia que tenemos de hace muchos años que estamos trabajando con esto y vemos dónde vamos y lamentablemente lo que estamos viendo es que no es lo mejor. Ah, perdón. Ahora vamos. Esto es lo que tenemos en la provincia de Córdoba hoy. Además de tener cordobeses que sobran y los mandamos a otra provincia, nos sobran las malezas. Tenemos todo, como en Botica. Sorgo de Alepo resistente. Sinonisutus, gramilla mansa resistente. Eleusine resistente. Equinocloa resistente. Yuyo colorado, amarantus quitensi resistente. Todavía no está declarada, pero ya está. Urocloa panicoides. Ya está en Tucumán parte de los ensayos hechos. Estamos viendo en el norte de Córdoba, estamos haciendo ensayos. Y como si fuera poco, siempre importamos cosas que a veces no eran necesarias, no eran de la mejor calidad. Esta vuelta acertamos e importamos amarantus palmieri. Nos compramos un monstruo. Y hoy está en el sur de Córdoba. Y tristemente creciendo más rápido de lo que uno esperaba. Y si existe el rifle sanitario, y a un rodeo infectado con aftosa se lo mata, varios lotes el año pasado del sur de Córdoba tendrían que haberle prendido fuego con un lanzallama y no haberlo cosechado. Lamentablemente se cosecharon. Esta es una maleza que hoy es uno de los problemas centrales que tiene Estados Unidos junto con otra amarantus. Ya tiene seis mecanismos de acción que no la pueden controlar en los Estados Unidos. Y están trabajando a pasos acelerados en eventos biotecnológicos con ausínicos para poder controlar estas malezas. Y problemas serios de control, gonfrenas, la de flor blanca peor que la de flor rosa, borrere verticilato traperemne, y siguen apareciendo gramíneas, papoforum, difícil de controlar, posiblemente resistente. Y esta última, cloris, que si preguntamos hace tres años atrás de la historia de las cloris, nadie sabía nada, la asociaba con las vacas, la cloris gallana, y hoy es un dolor de cabeza cloris. Y hablan de resistencia, hablan de tolerancia, hablan de resistencia a graminicidas, hablan de todo. O sea, ese es el cuadro de situación. Nos falta agregar acá, porque no estamos en una zona húmeda, lamentablemente no podemos hacer trigo en mi zona, los lolium, y la avena negra que es típico de la zona de la provincia de Buenos Aires, y comparten esas males a los trigales. Ya está en el sur de Santa Fe, lolium. Y posiblemente a la vuelta de la esquina para que aparezca en Marcos Juárez. O sea, teniendo un ambiente donde sea favorable esta maleza, tarde o temprano llega la resistencia. ¿Cuál es el listado que tenemos en la República Argentina? Esto es lo que tenemos hasta hoy. Y tristemente se cierra el círculo. Lo empezamos con un Amarantus quitensis en el año 96, resistente a las ALS y resistencia cruzada, porque primero fue Pivot y después con Classic no lo controlábamos. Una secuencia de gramíneas que aparecieron, y la primera de todas que se empezó a hablar fue sorgo de alepo resistente a lifosato. ¿Y qué dijeron de sorgo de alepo resistente a lifosato? 2003, 2004, los diarios eran noticia. Carín rural, sorgo de alepo resistente a lifosato. Era la noticia, indudable. ¿Qué dijimos? Sí, sorgo de alepo resistente. ¿Dónde? Tartagal. ¿Tartagal? ¿Dónde está Tartagal? ¿A ver el mapa? Ah, ya, cerca de Bolivia. Es un problema de los salteños. ¿Qué vamos a hacer? Pobre salteño. La última encuesta de la REN lo tenemos en Bahía Blanca. Si en el 2003 hubiéramos sido inteligentes, no tendríamos sorgo de alepo resistente en Bahía Blanca. Y lo digo en muchas de mis presentaciones. Todos los procesos de cambio tecnológico en la Argentina han sido violentos. Nunca consensuados. Siembra directa no fue, o no se escapó a eso. ¿Y qué le falló a la siembra directa? Que fue fantástica, hicimos negocios todos. No llegaron los protocolos de prevención. Se fue directamente a la acción, por necesidad imperiosa. Un dólar, un peso, 50 pesos de rentabilidad por hectárea por año. Soja de 146 dólares. Nos veían los paladines de la conservación de suelo en Europa. Nos conservamos el sistema productivo. Conservamos seguir siendo productor. Entonces, nunca hicimos prevención. Y es lo más barato para hacer. Es lo más económico. Si nos hubieran enseñado que cuando viéramos una planta que es herbicida que estábamos usando, no la mataba, la sacáramos con la pala, no estaríamos discutiendo 2 millones de hectáreas con sorbales por la República Argentina. ¿Qué otra cosa importante nos deja este cuadro? Que podríamos hablar media hora, y tengo 45 minutos nada más, y algo menos. Después de esto, todo lo que se registró fueron gramíneas. ¿Y por qué siempre le pusimos un poco de 2,4 de aglifosato? Y nos jugó a favor, por lo menos, esa. Ahora, ¿qué está pasando con esto? ¿Y qué es lo que nos sorprende de mala forma? En el año 2010, 38 millones de dólares invertidos en graminicidas. 69 en el 2011, 108 millones en el 2012. O sea, la problemática de gramíneas que tenemos en el país, que no la podemos controlar con el herbicida de cabecera, la tratamos de solucionar con graminicidas. Y tenemos lotes con 2 y 3 aplicaciones de graminicidas por hectárea por año. Eso significa que a la vuelta de la esquina, tenemos resistencia de esto a graminicidas. Y destruimos una herramienta que es muy difícil volvamos a tener en la mano. Entonces, lo que estamos bregando, lo que estamos trabajando en esta especialidad, es indicarle al productor que tiene que cuidar la herramienta, que tiene que hacer el esfuerzo, así los costos no estén, o sea, los costos estén incrementados, no tengamos rentabilidad, de incorporar herramientas para no repetir el uso de los mismos herbicidas. Y el ejemplo nos da en la Argentina el óleum. En el año 2007 fue resistente al glifosato, primero el anual, después el perenne. Y a la vuelta de la esquina, 2009 fue resistente a los graminicidas. Y en el 2010 resistencia cruzada, graminicidas, glifosato. O sea, me quedo sin una herramienta, presiono con la otra herramienta, y la naturaleza es mucha más inteligente que todos nosotros. Va a acomodar las causas. Y va a poner los jugadores en la cancha que hace falta. Y nos quedamos entonces sin herbicidas. Las malezas son un dolor de cabeza. Y el problema más serio que tienen son los costos ocultos. Y es fantástico lo que escuché antes, de los análisis que tienen hecho, del impacto que significa, porque es mucho lo que hemos hecho en estos últimos 10 años en Córdoba. Para nosotros el agua es fundamental. Zonas semiáridas. Si no tenemos agua en el suelo, perdemos. Las malezas se llevan 50, 60, 70 milímetros de agua útil. No de una lluvia. Ya está almacenada. Nos llevan nutrientes. 100 kilos de N para un lote tapado de parietaria. Y a algunos colegas amigos les he dicho, ¿por qué no sacan malezas en la pampa húmeda? Y hagan análisis laboratorio para ver el fósforo que se llevan. Porque con 5 partes por millón, 7 partes por millón, todo lo que usted ve en verde, de malezas arriba de las superficies, nutrientes y agua que se va. Y no queda en el cultivo. Después renegamos y fertilizamos más hojas y fertilizamos maíz. Y alquilamos un campo en octubre. Tapado de verde. Nos dejan enfermedades, nematodes. Son los reservorios ideales. Y por supuesto, empezamos con los problemas y esas malezas son difíciles para aumentar los costos de producción para controlarla. Hoy no es loco pensar en 100, 120 dólares si tengo solo vale por existente. O si tengo borreria en la zona mía. O si tenemos gonfrenas perenne. Y eso es lo que estamos viendo. Algunos ejemplos de esto. Porque como decimos los ingenieros, mentimos mucho. Entonces le pedimos a los productores que hagan los propios trabajos ellos. Bueno, este es el trabajo hecho por un grupo en el norte de Córdoba que después de cansarse de que nosotros le dijéramos que la parietaria hacía estragos, hizo el trabajo. Midió agua, pérdida de agua en 90 días de barbecho, pérdida de fertilidad. Y sembró maíz. Manejó el maíz limpio de maleza, fertilizado. ¿Qué se encontró? Sin parietaria, 10.000 kilos, con parietaria 8.800 kilos. Se le fueron 1.200 kilos más. Por controlar tarde parietaria. Otro ejemplo del mismo tipo. De este año pasado. Faltó agua en Córdoba. Zonas de pie de sierra. Lomadas. Un ensayo que hicimos con CREA y Singenta. Ahora, controlamos cada 20 días las malezas hasta 20 días antes de la fecha de siembra. El primer control, 20 días antes de la fecha de siembra, 1.000 kilos de soja. 90 días, 80 días antes de la fecha de siembra, 1.400 kilos. El cultivo que lo controlamos tarde, nunca cerró el surco. Contra un cultivo, 80 días antes. O sea, ¿qué hizo la maleza? Se llevó 400 kilos. Y todavía no terminamos de procesar los datos, porque atrás de la soja, en el fondo, estaba el ensayo con maíz. Hay más de 3.000 kilos de diferencia de maíz. Esos son los costos ocultos. Eso es cuando digo, ah, conseguí un campo que me lo alquilaron en noviembre. Qué fantástico. Regalado. Cuatro quintales menos. Mentira. Tendría que ser regalado. Para que le saque la maleza. Y no va a dar un alquiler. De muchos talleres que hemos hecho y reuniones con productores y con técnicos, siempre hacemos algún tipo de encuestamiento y saltan cuáles son las problemáticas de maleza que tenemos. Estas son las que aparecieron en una zona más húmeda de Córdoba, Villa María. Y son las malezas de difícil control cuando quiero usar glifosato o glifosato en mezclas con reguladores de crecimiento. Y si miramos esto y le preguntamos a la pampa húmeda, que hemos hecho encuestas con otras compañías, cuál es el problema central, me van a decir que el problema es rama negra. Y seguro que está al tope. Y si me preguntan a mí cuál es el problema serio de malezas, el problema serio de maleza es borreria y sorgo de alepo. Borreria porque no le estamos encontrando la vuelta y es una peremne que tiene coron y tiene rizoma. Y sorgo de alepo porque hay que controlarlo y hay que amar un plan y una estrategia. ¿Rama negra es problema? No, no es problema. No es problema. Y cuando los productores amigos vienen y me consultan, yo digo, ¿es problema rama negra? No. ¿Sabes cuál es tu problema? Necesita un psicólogo, no un ingeniero agrónomo. No hay ciencia para rama negra. El problema de la rama negra es cuando yo quiero controlar la rama negra cuando está florecida. Ahí es un problema. Y un problema para todas las malezas y para todos los herbicidas si quiero controlar la infloración. Y lo vamos a ver con un ejemplo al final. Entonces, ¿cuál es el desafío de hoy central? Si yo tengo una maleza que crece, produce semilla, vuelve a dejar semilla y no la puedo controlar económicamente. ¿Cuál es la base? ¿A dónde tengo que poner el foco? ¿Dónde tengo que poner la tensión? Y la tensión es esto. Esto que parece difícil no es difícil. Es el cultivo con malezas del año. Esta maleza produce semilla que hay al suelo. Hay un periodo de reposo de esta maleza que cumplió el ciclo junto con el cultivo. Va a aparecer una nueva primavera. Vuelvo a sembrar, vuelve a aparecer la maleza, vuelve a aparecer semilla de maleza. Si yo en el año 0 tenía X cantidad de maleza y en el año 1 tengo X más 1, perdí. Porque si esta maleza no la puedo controlar, el segundo año es X más 3, X más 9, X más 27 y cuando me doy cuenta que tengo un 30 o un 40% en lote con maleza, consulto al ingeniero agrónomo. Perdí. La primera maleza es la voz de alerta para que yo actúe. Y eso es prevención. Si yo apliqué y me quedó una planta viva al lado de una muerta, saco la viva con la pala. Y si no estoy yo para sacarla con la pala, alguien tengo que darle la orden que eso ocurra dentro del establecimiento. El escenario cambia y dentro de esto que está cambiando necesitamos aprender a conjugar este verbo, poco usado en la Argentina, lamentablemente. Planificar. ¿Y por qué planificar? ¿Tengo las mil hectáreas que trabajo con maleza? No. Entonces, ¿por qué planificar? Y porque capaz que tenga 50 comprometidas. Y si tengo 50 comprometidas, voy a tener que empezar hoy a pensar qué manejo voy a hacer, qué herbicidas voy a usar, qué cultivo voy a poder poner en ese lote con qué herbicida en función de la maleza. Y si eso lo salgo a hacer durante la temporada, a todos los gringos igual que yo, le dan a Madonna cuando pasa por cuatro agroquímicos y no consigo el herbicida que voy a buscar y pongo 10 litros de linfosato. Gasto mal. Y sigo con la maleza. Entonces, esto es fundamental. ¿Cómo vamos a planificar los lotes con problema? Y si no planificamos, perdemos una corbata. En alguna de las veces. Cuando falla la planificación. ¿Qué es lo que es planificar? Lo primero que le decimos que es planificar es mirarse al espejo. Y hemos sido nosotros responsables de que no se terminen de mirar al espejo los productores. Porque con el afán de mostrar algo que está mal, mostramos la foto del campo con el 80% del campo tapado con las malezas resistentes. Entonces, ustedes se miran todos, se codean los amigos y dicen, viste, este el campo es Juan. Yo no. Yo tengo dos manchones. Y si esperamos, vamos a tener el campo de Juan. Y ese es el tema. Y ese es el desafío de hoy. O sea, entonces, ¿cómo nos miramos al espejo? Bueno, con este grupo de productores, después que le picamos la cabeza, seis años, decidieron hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que es un diagnóstico? Bueno, nosotros le propusimos 40 cosas. Nos dijeron que no a todo. Razonable. Porque cuando uno le dan la oportunidad, pide mucho. Son como los novios. Pero, logramos esto. Sin presencia, pocas matas, unos manchones y manchones estupidos. Ya era algo. Y las respuestas que nos iban a dar esta encuesta, este relevamiento, la conocíamos. Teníamos una idea de dónde estábamos. ¿Qué apareció? Y apareció esto. En 50.000 hectáreas agrícolas de este grupo, se relevaron 46. El 11% de la superficie tenía malezas resistentes. Y era lo que esperábamos. Lo que no esperaban era el último renglón. De los 412 lotes relevados, el 43% tenía malezas resistentes. O sea, que si no hacemos nada con ese 43%, en 5 años estamos acá arriba. Y eso es verse al espejo. Eso es reconocer que hay problema y tratar de ver si realmente yo lo tengo en mi campo. Porque si no reconozco eso, no se accionan las partes de prevención. Y resolver el problema cuesta mucho dinero. ¿Qué herbicidas utilizamos? ¿Qué es lo que dicen las estadísticas? ¿Qué es lo que se vende en Argentina? Esto es lo que usamos. Barbechos químicos a soja, glifosato, 2,4-D, dicamba, mesulfurón. Cuando vamos a maíz, cambiamos mesulfurón para tráxida. ¿Qué usamos adentro de los cultivos? Lifosato, y si tenemos maíz CRR o alguna gramina y graminicida, maíz, glifosato, atracina, clorocetamida, 2,4-D, y si esto no anduvo porque no llovió en tiempo y forma, no nos termina de convencer, pero vamos a usar los graminicidas como equibinico de sulfuro. Nos cuesta tres veces más. Pero bueno, es lo que hay. En trigo, dicamba, 2,4-M, sulfurón. ¿Cuántos modos de acción estamos usando? En serio. Cuatro. Y si hacemos soja sobre soja, en el horno. Dos. Tres. O sea, la rotación bienvenida por todo lo que dijeron antes. Porque también me da posibilidad de jugar con otros mecanismos de acción. Y cuanto más rotemos, mucho mejor. Cuanto más diversa le propongamos el campo a la naturaleza, menos dolores de cabeza. ¿Qué ocurre cuando tomamos decisiones? Y lamentablemente, la realidad es que tomamos decisiones con la billetera. Entonces, las decisiones son, lamentablemente, se me escapó el sorgo de alepo dentro de un maíz, pongo nicosulfurón, no pongo equib. Entonces, después, tengo que venir en el barbecho largo, coseché la soja en el mes de abril, ¿qué hacemos? Me sulfuró. ¿O lo cambiamos por fines? Está fantástico. Vamos a controlar muy bien rama negra, es cierto. Venimos al barbecho corto y si no vamos a sembrar en octubre, empezamos con la tentación de nuevo. ¿Qué es lo barato que tenemos a mano? Clorimurón. Vamos con el clorimurón, entonces. Y después vamos a sembrar la soja y un excelente premergente que me soluciona problemas de rama negra y problemas de maleza y problemas de hipomeas. Fantástico. Vamos con el spider al frente, volvemos a esto y después, antes que cierre el surco la soja, repasamos con alteza. Resultado, este cuadro de situación maravilloso. Y uno se harta de ver que los problemas de la resistencia LS vienen avanzando a paso acelerado. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Cuál es la parte de la película que no estamos viendo? Entonces, eso es lo que uno trata con el mensaje de llevar. Si, che, si seguimos así, esto es barato, pero vamos a tener que vender el campo. No lo vamos a recuperar si no hacemos algún cambio. Y hagamos el cambio donde estamos complicados. Y hagamos el cambio en los campos propios. Hoy tenemos maleza resistente en campos propios y campos muy bien manejados. De grupos de productores muy interesantes. Pero, ¿cómo puede ser? No es un problema de rentabilidad. Es un problema de seguir machacando con lo mismo. ¿Tenemos mecanismos de acción? Sí, tenemos mecanismos de acción. El menos protegido es girasol. El resto tenemos mecanismos de acción para jugar. son más caros. Bueno, habrá que hacer el esfuerzo cuando podamos. Y si llegamos acá a 6.000 kilos de soja, muy posiblemente podamos hacer el esfuerzo para poner algún premio urgente adecuado. Y ese es el objetivo. ¿Qué es lo que tendríamos que proponer entonces? Y bueno, vamos a tener herramientas. Todo lo que son eventos biotecnológicos que están viniendo y es la propuesta que van a tener ustedes de la compañía, lo tenemos que usar a favor. Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir en este escenario? La maleza presente en el lote es la que va a marcar la cancha. La maleza presente en el lote es la que me va a decir qué manejo de herbicida tengo que hacer. Y en función de la maleza y el manejo de herbicida, qué cultivo puedo hacer. Y como va a ser el manejo del sistema, tengo que ver la parte agronómica. Y posiblemente tengo que diferir la fecha de siembra para poder trabajar sobre la maleza. Y ya no voy a poder ver la fecha de siembra óptima para los mayores rendimientos. Voy a tener que ver la fecha posible para poder controlar esta maleza sin el cultivo. Porque cuando tenemos el cultivo dentro del lote se complica el manejo de los herbicidas. Entonces, la maleza va a jugar. Y va a jugar para que yo determine qué usar y cuando tome esa decisión para adelante y para atrás es lo que tengo que encadenar. Entonces, lo que uno propone que es complicado es yo a través del año y en función de las tomas de decisiones que hago trato de cambiar los mecanismos de acción de los herbicidas que uso. Ingeniero esto que es una locura. Si lo hago, soluciono el problema por vida. No. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Compramos tiempo. No vamos a solucionar el problema de resistencia. Vamos a demorar el ingreso de resistencia hasta ver cómo se acomoda el proceso tecnológico en busca de nuevas soluciones. Hoy no hay herbicidas nuevos a la vista. Lo único que hay dando vuelta puede ser de acá a 12 años que esté no sabemos para qué cultivo o para qué maleza. Entonces, tenemos que cuidar lo que tenemos y la propuesta va a ser usar más de lo mismo. Entonces, tenemos que usarlo inteligentemente. Si no lo sabemos cuidar, vamos a destruir los herbicidas que tenemos. Sorgo de Alepo, los dos ejemplos que puse. Las consultas que llegan por internet es, ingeniero me puede decir qué dosis le pongo al sorgo de Alepo resistente de cletodin. Uno ya tiene muchos años estar trabajando con los productores y tiene canas. La respuesta es, mire mi amigo, primero ante todo vamos a sincerarnos. Si usted se sentó a escribir o lo dijo a su hijo que escriba es porque probó todo y nada le dio el resultado. Si no, no pierde tiempo. Y esa es la primer verdad. Entonces, está pidiendo un auxilio y el auxilio va a partir si él cambia y no es un problema de dosis, es un problema de manejo. Tengo que cambiar y lo más importante que tengo para cambiar es esto, el problema que tengo con el sorgo de Alepo es la semilla. La semilla se mueve y estamos trillando los lotes con el sorgo de Alepo. Entonces, no sólo que lo distribuya en el campo, sino que lo llevo al lote del lado, al próximo lote y al lote del vecino. Entonces, si no atajamos eso, no podemos manejar la problemática de esta maleza. Entonces, lo primero, uso de premergentes graminicidas en los lotes con esa problemática. La semilla no tiene que germinar y tener el plan B y C. ¿Cuál es el plan B y C? Si germina, porque va a haber algunos que van a pasar de largo. Siempre fue así. Cada vez que usamos herbicidas premergentes controlamos una porción del banco de semilla y hay otro que se hacía de largo y teníamos que venir a hacer los repasos. Entonces, ¿venimos con qué repaso? Temprano, 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 no en flor. Y entonces, si siguió adelante otro post emergente o pongo gente y lo saco a mano o pongo gente con mochila como hacen en Salta y le ponemos arsenal arriba del manchón. ¿Qué es lo que hacemos? Entra la trilladora si hay un manchón que levante la plataforma que no lo trille. Es el peor error trillarlo. El problema es que al productor le gusta ver el campo limpio y nunca está más limpio que después de la trilla. Es el momento ideal para ir a comer el asado porque está espectacular el campo y tengo plata en el bolsillo. Entonces, y si el cosechador no me dio bolilla porque tenía 40 plantas aisladas y no tuvo ganas de levantar 40 veces la plataforma, bárbaro, muy bien, es una opción. La paro en la entrada a la salida del campo y limpio. Limpio la cosechadora. Si no limpio la cosechadora la semilla pasa al otro lote y empiezan los dolores de cabeza en el próximo lote. Rizoma, el otro problema. ¿Cómo vamos a solucionar la estrategia de los rizomas con graminicidas? Si no trozamos no hay solución. Dice, ingeniero, me está diciendo que dé vuelta el suelo. No, trozado, cuchilla plana. No vamos a mover el rastrojo en la superficie. Pero si no trozamos los rizomas no hay forma que los graminicidas funcionen correctamente. Un kilo de rizomas tiene 300.000 yemas. Podemos tener 4 toneladas de rizoma en un lote. Un millón 200.000 yemas que controlan. Todas con dormición que van a rebrotar en forma escalonada. O trozo o es una pulseada a ver cuántas veces rebrota el sorgo y cuántas veces yo aplico graminicidas. La experiencia de Córdoba 4 aplicaciones cosechamos sorgo y semillas de sorgo y gastamos 120 dólares sin hacer eso. ¿Cuánto aplicamos sumas térmicas técnicamente hablando? Fantástico. Desde el punto de vista práctico 40 centímetros de altura cuando empiezan a aparecer los vástagos. El momento ideal para aplicar. ¿Qué significa eso? Tengo que diferir la fecha de siembra. Nadie en su sano juicio tiene 40 centímetros de sorgo y no accionó nada. No puede haber cultivo. ¿Qué voy a usar? Todos los herbicidas posibles. FOB, DINA, LS, MSMA, todos. Tratar de rotarlo. Y si trozo, puedo usar primero un graminicida y después usar quemantes. Y al último trabajar con un pivot adentro del cultivo. Si tengo sorgo, ¿el maíz lo mejor? No. Pero si es la mejor rotación y me lo decía el técnico antes. Sí. Pero si yo tengo sorgo y siembro maíz, en floración no lo veo más. El maquinista me cuenta que había un manchón que no rindió nada al maíz y vuelvo a producir semilla. Entonces, hasta que el campo no esté manejable, no puedo entrar a maíz. Y esto yo lo digo en el norte de Córdoba y me quieren matar porque el negocio en el norte de Córdoba es maíz y no es soja. rama negra. ¿Es problema rama negra? Miren esto. Si el banco de semillas es muy importante tenemos 10 premergentes. Ni lo dudemos. Vamos con los premergentes. Ahora, tiene 3 centímetros de diámetro la roseta, 2 litros de lifosato en la mata. Tiene de 5 a 10 centímetros, le agrego algo de 2,4 de glifosato. Mejor que el dicamba. Está estresado, no están bien las condiciones ambientales. Se sinergiza con dicamba hasta los 10 centímetros. Empezó a tener 10 centímetros de altura, algunos pequeños vástagos. Fantástico. Empieza elongación, está haráne con glifo y sulfato de amonio heat más glifo, spider más sulfato de amonio y hay un listado de herbicida que si yo aplico y aplico en condiciones controlo la rama negra. Floreció la rama negra. Tallos elongados, doble golpe. No me queda otra. ¿Qué pasó? De 2 litros y 12 dólares me voy a 60 dólares. y los controles son en algunos casos 80%, 90%, muchos casos 60%. No llovió, llovió, sembré. Lo único que tengo, cloransulam, pacto. Y si el tiempo está seco, 2 miligramos de alplaco o ribotril en la noche. Como para estar tranquilo y descansar. No se puede sembrar con esta maleza y después pretender controlarla. En el 2010 hicimos futurología. Un grupo de técnicos que estamos en esto nos juntaron en Colonia. Nos pusieron presos dos días en Colonia, todavía se lo reclamamos a la empresa. Pero, ¿qué salió? ¿Qué es lo que iba a pasar mirando para adelante en el 2010? Lamentablemente no nos equivocamos. Es malo ser de brujo y no equivocarse porque quiere decir que la cosa no va bien. Aumento del uso de residuales, fantástico, tilde. Aumento de los espectros de productos usados, un tilde, eso está mostrando hoy la estadística. Aumento de dosis, y más o menos. Nuevos productos ligados a nuevos eventos, estar caminando. Aumento de la diversidad de modos de acción, va a tener que caminar. Aumento de frecuencia de aplicaciones, está pasando. Uso de todo tipo de ayudante, está pasando. Aumento de uso de productos de contacto, está pasando. Tratamiento más oportuno, hay que trabajar en eso. Aumento de la presión social. ¿Lo tienen más o menos los puntos de eso? 1.500 metros, 2.000 metros de las escuelas de los pueblos. ¿Cuáles eran las propuestas que saltaron en el 2010? Y siguen estando vigentes. Capacitación, 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 transferencia, extensión, de todo tipo. Pública, privada, mixta, como quieran. El productor se tiene que tener que está el problema y tiene que prevenir. Y si tiene el problema, tiene que actuar inteligentemente, planificando los lotes con el problema. Nuevos conocimientos sobre bioecología, interferencia, competencia, todo lo que nos falta. ¿Qué va a pasar con la superficie llena de rastrojos y premergentes? No lo sabemos. Nunca los probamos los premergentes con 2 centímetros de materia orgánica arriba que en rastrojos. ¿Qué formulado va a andar mejor? Uno apuesta, soluciones concentradas, que se laven, no emulsiones. Bueno, granulados, habrá que verlo, hay que ponerlo en el campo. Perfeccionamiento en la tecnología de aplicación, hemos hecho un proceso fantástico para aplicar 30 litros de agua y que los productos anden. Bueno, la nueva propuesta va a ser 150 litros de acá a dos años. Implementar definitivamente los manejos de interromales, esas buenas prácticas, rotación, rotación de herbicidas, mecanismos de acción, monitoreo, tratamiento oportuno, confección de registro y métodos no químicos de control que ya se está pensando sin llegar a la rueda de reja. Ahora, si no hacemos nada, con el problema que tenemos en el sur de Córdoba, van a ser pocos los aroes de reja para comprar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas. La primera es, ¿cómo cree que será el impacto de las nuevas tecnologías Dicamba 2.4D sobre el manejo de las malezas? ¿Con sustentabilidad o sin sustentabilidad? Es la repregunta. Porque se lo dijimos a las compañías que están trabajando con esto. ¿Cuál va a ser la recomendación? ¿Matar rama negra de 10 centímetros de diámetro o matar rama negra en flor? Si vamos a matar rama negra de 10 centímetros, es una tecnología que no sirve en la Argentina. Por ahora. El problema argentino es gramíneas. El problema de Estados Unidos es hojancha. Tienen 5 malezas por demás de complicadas para todo el territorio de los Estados Unidos de hojancha. Por eso sale esa tecnología. Después se globaliza. Pero el problema argentino es gramíneas. Rama negra es un problema cuando llega a un campo alquilado y está en el mes de octubre. Por supuesto. Si puedo ponerle un litro de Dicamba va a andar bien. ¿Ahora es necesario el litro de Dicamba? Eso se lo dejo a los que tienen que tomar la decisión. La siguiente. ¿Qué opinión tiene sobre los coayudantes premium, silicona más aceite metilado? Y por otro lado también con respecto a coayudantes ¿qué importancia tiene el uso de un buen coayudante para el control de malezas duras? Todo depende de qué objetivo vos le pongas al uso del coayudante. Hay distintos tipos de coayudantes hay coayudantes muy específicos y vos podés sumar la necesidad que vos tengas al tipo de coayudante que vos quieras utilizar. Si tu problemática es aplicar graminicidas y que el herbicida ingrese adentro de la planta tenés que usar aceites minerales o aceites metilados o este aceite metilado con siliconas no podés usar aceites vegetales por más que sea más barato. ¿Por qué? Porque no ayudan en la penetración del herbicida y el objetivo de ese aceite es que el herbicida penetre. Si yo voy a trabajar con productos de contacto porque la maleza está complicada y necesito que el producto ingrese tengo que trabajar con aceite metilado tengo que trabajar con siliconas más aceite metilado. Son los que mejores performances tienen para penetrar la cutícula y lograr que el producto también ingrese y lograr mejor o más eficiente control. Y lo hemos visto con muchos de los quemantes cuando hemos trabajado con estos productos. Si tengo que proteger una gota de agua porque tengo 40% de humedad relativa cualquier aceite hace ese trabajo vegetal o mineral elijo el más barato. Lo que no sirve son los productos que sirven para todo porque no se miente está fantástico sirven para todos a media máquina todo. Tengo que buscar la especificidad tengo que buscar lo que necesito para lo que hace falta para el tipo de maleza el momento de la maleza y el momento de la aplicación qué condiciones ambientales y cuál es el objetivo que yo tengo. Para eso tengo que buscar el partner para mezclar con el herbicida. Todos los productos coadyuvantes sirven. Hay que usarlo correctamente. Hacemos la última pregunta. ¿Considera que Altamisa es una maleza difícil en barbechos largos? Le tenía que preguntar a algún técnico que haya trabajado con Altamisa. Yo nunca trabajé con Altamisa. Bueno, agradecemos a... Muchísimas gracias. 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 Gracias.